Canal 13 presenta Naciste para ser reina Lo tenés todo mi hijita en esta casa Quiero salir de este hoyo Yo quiero más, quiero más, mucho más Nos encontramos a la espera del precandidato presidencial Leonardo Santander Las mujeres como tu prima Siempre se las arregla el suelo Perdón, disculpe, no la dejé ¿Está bien? Esa de pava, nada linda Nada, nada No, es una niña, sube inocente Inocente Esa niña te va a traer puros problemas ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo acá que son todas esas mentiras, Sabina? Dígale que yo le puedo perdonar cualquier cosa Pero menos que niegue a su madre ¿Quién es usted, señora? Yo soy... La señora de los postres Gracias No tiene nada que agradecer, señorita Sabina Yo voy a ser la dueña de esta casa Y me voy a morir en este lugar La gente odia a mi mamá por tu culpa, Sabina Por tu culpa perdí a mi marido Y el respeto de mis hijos ¡No me grites como la primera dama! ¡Te grito! ¡Te grito todo lo que quiera! Te necesito de mí ¡Tú no me necesitas! Tienes al fantasma de tu madre Y de toda la gente que ha caído Para que tú Para que tú llegues donde estás hoy en día Primera dama Cuando el amor enfrenta al poder Teleserie pronto El 13 En tu vida Siempre Siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.